Es la tercera reunión de delegados asesores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Esta asociación es una red de universidades públicas latinoamericanas que nuclea 28 universidades latinoamericanas y que se están reuniendo hoy en la Universidad Nacional de Córdoba para discutir temas vinculados a la educación en el contexto regional, en el contexto justamente latinoamericano. Y esta reunión se realiza en el marco del Seminario Internacional Universidad, Sociedad y Estado, que mañana, como se sabe, inaugura el Vicepresidente de Bolivia con una conferencia magistral que va a ser muy...